Después de un día muy triste para nuestro país, se pudo garantizar el funcionamiento de la democracia en la Argentina. Se evitó lo que hubiera sido un golpe institucional, que es evitar que el Congreso se sesione, se sesionó. Hace muchos años o décadas que no veíamos en la Ciudad de Buenos Aires, os puedo decirlo también, en la Argentina una situación de tanta, tanta violencia como la de ayer, donde mucho fue premeditado. Por eso, ante esa situación, vinimos hoy a saludar, a ver cómo estaban de sus distintas contusiones, lesiones que sufrieron los muchachos del equipo de la Policía de la Ciudad que trabajaron en esto, que lo hicieron con muchísima profesionalidad, con temple, con mucho compromiso y dedicación para defender la democracia en nuestro país. Lo de ayer fue muy violento, pero no deja de ser un grupo muy minoritario. No refleja el sentir de la gran mayoría de los argentinos que queremos vivir en paz, construir un país todos juntos, aún habiendo diferencias como sana y democráticamente las hay, esas diferencias dirimirlas en forma pacífica. Y eso es para lo cual está trabajando el presidente Macri. Así que una vez más, no me canso de repetir el agradecimiento por la entrega, por el profesionalismo, por el trabajo de ayer. La Policía, ejemplarmente, cuidó y protegió al Congreso de la Nación, una institución de la democracia, para que esa institución pudiera funcionar. Nosotros habíamos definido un plan de acción, un protocolo de gestión de las contingencias que se podían producir dentro del marco de esa movilización. Y claramente el objetivo primordial de la operación policial, y que tenían sí los jefes del operativo, que era el de hacer que el Congreso de la Nación Argentina funcionara, porque es una de las instituciones fundamentales de la democracia. Ese objetivo ha sido logrado, y por eso, por el accionar diligente de quienes conducieron la operación, y por el actuar profesional de nuestros policías.